Vamos a resolver este problema de ecuación de Bernoulli y también de fluidos en general. Tenemos un cilindro sellado vertical, como está aquí en la figura, de radio R y altura de 60 centímetros o 0.60 metros. Inicialmente está lleno hasta la mitad con agua y la mitad de arriba está llena con aire. El aire está inicialmente a presión atmosférica, aquí está el valor, y después abrimos una pequeña válvula en la parte inferior del cilindro y empieza a salir el agua. Pero va a llegar un punto en el que la presión reducida en el aire dentro del cilindro previene que salga más agua. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el aire en el cilindro se expande, porque está bajando el nivel del agua y el cilindro, bueno, el aire aquí ocupa más espacio, pues eso hace que la presión del aire aquí adentro disminuya. Pero la presión del aire aquí afuera sigue siendo de una atmósfera. Entonces llega un punto en el que el aire aquí afuera empuja al agua con más fuerza que el aire que está adentro, y aunque esté abierta la válvula, ya no puede salir más agua. La pregunta es, ¿cuál es la distancia Y a la que bajó el nivel del agua comparado con este primer etapa aquí? También nos dicen que hay que asumir que la temperatura del agua y del aire no cambian, y que no se mete aire de afuera en esta parte del cilindro. Pues aquí tenemos la definición de presión, que es fuerza sobre área, y cuando ya está en equilibrio, cuando ya está aquí en este punto donde la diferencia de presiones del aire afuera y adentro hace que ya no salga agua, pues ahí la suma de las fuerzas va a ser igual a cero, y las fuerzas que hay, pues son estas tres que están acá. Está la fuerza del aire adentro, va a tener una presión final, que ya no va a ser la presión atmosférica, sino que va a ser menor. Está la fuerza del aire afuera, que es presión atmosférica por área, el aire afuera tiene presión atmosférica, y también está el peso del agua. Entonces todas esas tienen que sumar cero. Es la presión atmosférica por el área, menos la presión final por el área, menos la masa del agua por g. A esta la vamos a llamar A. Y aquí necesitamos, para continuar resolviendo el problema, una propiedad de los gases. Para gases ideales, si vamos a considerar aquí al aire como un gas ideal, la ley de Boyle nos dice que si yo mido la presión y el volumen, los multiplico, eso va a ser constante. O sea que si lo mido al inicio, pues va a ser igual al final. La presión puede cambiar, el volumen puede cambiar, como aquí, ¿no? Pero el producto no va a cambiar y va a ser constante. Esa es la ley de Boyle. De aquí, por ejemplo, esto se refiere al aire que está adentro. Al principio tiene un volumen inicial, después va a tener un volumen final. Al principio tiene presión inicial, que es la atmosférica, y después va a tener una cierta presión final. Esta presión final, pues la puedo despejar de aquí. Y también podemos ver aquí en este diagrama, que el volumen inicial del aire, pues es un cilindro de área, pues vamos a llamarle A en general, y la altura es la única que va a cambiar. Al principio es H medios. Y después el volumen final va a ser mayor, en la misma área, pero ahora va a ser H medios más Y, la altura. Bueno, ahora volvemos a la ecuación A, que es esta de aquí arriba. Ya tenemos los volúmenes, y vamos a escribir la ecuación A como presión atmosférica menos la presión final del aire por el área, la factoricé, menos la masa del agua, igual a cero. La presión final la escribo como viene acá, con la ley de Boyle. Tengo presión atmosférica menos presión finales, presión inicial por esto. Y al inicio también estaba a presión atmosférica el aire, por volumen inicial, volumen inicial entre volumen final, por área, menos el peso del agua. Bueno, puedo factorizar la presión, presión atmosférica, por el área, también puedo factorizar el área, presión atmosférica, por área, por uno menos volumen inicial entre volumen final, menos la masa, la voy a escribir como densidad por volumen. Entonces es la densidad del agua, por el volumen del agua, y el agua al final está ocupando un cilindro de área, en la misma área transversal, pero ahora la distancia de largo es h2 menos y, es esa área, por h2 menos y. Este de aquí es el volumen del agua, y ro por volumen es la masa del agua, multiplicado por g, igual a cero. Y estamos buscando la y. Ahora, aquí también puedo sustituir el volumen inicial y el volumen final. Tengo, bueno, esto de aquí primero lo puedo poner como volumen final abajo, y volumen final menos volumen inicial arriba. Entonces, bueno, puedo ir viendo que se va, se va al área, porque está en ambos lados, y tengo presión atmosférica. Luego tengo esta fracción volumen final menos volumen inicial entre volumen final, y aquí tengo lo que vale el volumen final y el inicial. Lo pongo, y quedaría el volumen final es a por h entre 2 más y, el volumen inicial es a por h entre 2, y todo eso entre el volumen final, que es a por h entre 2 más y. Eso es este primer término, y luego menos la densidad del agua, ya se fue el área, y me queda h entre 2 menos y por g igual a cero. Aquí otra vez se va el área, porque está aquí en estos tres términos. Y bueno, me voy a saltar pasos. Después de seguir continuando con esta álgebra, y pues sustituir, simplificar, aquí ya nada más es simplificar las fracciones. Al final les tendría que quedar una ecuación cuadrática para la y, que se ve así, ro por g por y cuadrado, más la presión atmosférica por y, menos ro por g por h cuadrada entre 4, igual a cero. Y aquí ya tenemos todo, la densidad la podemos poner como 1000, es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la h nos dicen que era 0.60 metros, la presión atmosférica también ya conocemos el valor, y la g también. Entonces de aquí podemos sacar dos valores, porque es una ecuación cuadrática, y nos va a salir el primer valor menos 10.3 metros. No tiene sentido porque es negativo, y ya estamos midiendo distancias, entonces tiene que ser positiva. Y por último la Y2 es la buena, 8.73 por 10 a la menos 3 metros, o sea 8.73 centímetros, es lo que baja el nivel del agua, después de que abrimos la válvula, y cuando ya llegó al equilibrio. Y con eso terminamos, y aquí hay un cuco que está muy feliz.